Mira, los del curro me dicen que invierta en criptomonedas, otros que le echo un vistazo al trading con opciones binarias, que no deje pasar la oportunidad de invertir en forex a través de corredores robotizados, vamos, sin ningún tipo de intermediario, es que es una ganga, pero en fin, no sé, suena demasiado bien y parece que todo el mundo encuentra grandes oportunidades de futuro menos yo. Recuerdo que mi padre me decía cuando era pequeña que el dinero en el colchón se pudre, luego estaba mi madre que decía que por el dinero baila el perro, en fin, lo cierto es que no quiero tirar tantos años de sacrificio y de trabajo de mis padres, pero es que tampoco quiero dejarlo guardado sin saber qué hacer con ello, ¿no? En fin, es muy complicado, la verdad. Voy a darme una vuelta, a ver si me quedo. Deberías tener cuidado, que la vida nunca se sabe. Disculpe. Te noto preocupada, joven, pero no tienes que temer. Me llamo Paraíso y tengo todas las soluciones a todos tus problemas. ¿A qué te refieres? Pues un chollazo de seguro de vida que dejará todos esos nubarrones de futuro de tu mente. Alegra esa cara, hombre, que la esperanza haya llamado a tu puerta. Solo necesito que confíes en mí y que me des unos datitos de nada, un mero trámite, para que hacerte una oferta que hará tu vida mejor. Y ahora es cuando meto el papel de calco y los datos se vienen con papi. Sí que es verdad que tengo algunos ahorrillos por ahí, pero... No. Mejor me voy. ¡Alto ahí! Policía, soy el agente Pérez. ¿Es usted Elena Álvarez Ruiz? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? Le informo que tiene usted una multa por aparcar su vehículo en un vado. Su sanción con recargo de memora asciende a 600 euros. Pero si me lo paga en menos de un minuto, le rebajo el pago a 300 euros. ¿Pero qué dices? ¡Y ni siquiera tengo carnet! Déjese de sandeces, débito o crédito. ¿Pero de qué va usted vestido? ¡Déjeme en paz! ¡Buenos días! Soy el director del Banco Alegría. Le informo que ha habido una posible amenaza en su banca online y para asegurarnos de que todo está bien, tenemos que hacer unas pequeñas comprobaciones. Para solucionarlo, necesito que me dé sus credenciales de acceso. ¿El Banco Alegría? Sí, bueno, ¡ahora mismo! De la misma manera que estas situaciones no son creíbles en la vida real, no te las creas en Internet. Para unas finanzas más seguras, recuerda siempre acudir a fuentes fiables, como las advertencias publicadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¡Chao!